Por la mañana, en la escuela de Jajawai, voy a pasar a corregir la tarea. Dramaría, ¿me prestas tu cuaderno para copiar la tarea? Ni en tus sueños, mamí. Por favor, si me lo prestas, te debo una. Está bien, toma, para que dejes el fastidio. No te preocupes, que la voy a copiar rapidito. Más te vale, porque la profe casi llega. ¡Apúrate, menso! María, dame tu cuaderno. Uy, profe, lo que pasa es que... No quiero excusas, me decepcionas, tienes cero. Mira que hasta Memín la hizo y sacó diez. En la clase de inglés, el teacher pregunta... Memín, ¿cómo se dice aire en inglés? ¿Re que te facilito, DJ? ¿Se dice air? Así es, muy bien. Dime una oración usando air. Me encanta la película de Harry Potter. ¿Con qué se cepilla los dientes, Sonic.exe? Con creepypasta. Campamento para hijos de superhéroes. Hola, eres el nuevo. Yo soy Arañita, el hijo de Spider-Man. Yo soy Fortashin, el hijo de Hulk. Y yo, Supermancito, el hijo de Superman. Mucho gusto, yo soy Momercico. Y mi papá es el del marcillo. ¡Guau, tu papá es Thor! No, es Carpintero. ¡Así mismo, abuelita! Ya casi aprendes. Ya me voy, Rude. ¿Cómo me veo? ¡Guau, mamá! ¡Pareces una estrella! ¡Sí, la osa mayor! ¿Cuál es la pizza favorita de los comediantes? ¡La hawaiana! ¡No! Después de ir al cine, Don Candelario lleva a su familia a comer a Palapizza de la Churchi. ¡Híjole! Aquí todo se ve bueno. Bienvenidos a Palapizza. ¿Están listos para ordenar? Sí, apunte ahí, joven. De entrada, unos taquitos sencillos y una pisadilla. Traiga también una ensalada caprese, una bacon cheeseburger pizza, un calzón cuatro quesos, un honey mustard chicken wrap, una lasaña de res, una pechuga a la plancha, un taco flatbread, un refresco doble litro y para cerrar, un mousse de chocolate. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy pronto les traigo su comida! ¡Epa, joven! ¡Disculpe! ¡Le faltó tomar la orden de la señora! Saliendo del trabajo, Guille se encuentra con Mamerto. ¡Qué sorpresa verte a pie, Mamerto! ¿No que te iba a comprar un carro? Sí, Guille. Voy camino al oculista para poder comprármelo. ¿A el oculista? ¿Y por qué tienes que ir al oculista para comprarte el carro? Porque el vendedor me dijo que iba a costar un ojo de la cara. Se abre el telón. Aparece Luisito hablando por teléfono. Segundo acto, Luisito hablando por su móvil. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Luisito comunica! Si ves los siguientes chistes viejos pero buenos, veo algo muy bueno en tu futuro. María, ¿qué es un cachorro? Un cachorro es un perro bebé, profesora. Muy bien, se ve que estudiaste. A ver tú, Memín, ¿qué es un vallenato? Facilito, profe. ¿La música que bailan en Colombia? Mametico, te vendo esta paleta. ¿Y para qué yo quiero una paleta vendada, Memín? Mameto, ¿y ese artefacto qué es? Sí que eres tonto, Guille. Es una antena perabólica. Cariño, ¿qué dices si le regalamos ese collar a mamá? ¿Y qué, suegrita? ¿Ya se cansó de andar suelta? Guille, ¿quieres café? No, mamé, tú, cuando tomo café no puedo dormir. ¡Qué casualidad! A mí me pasa algo parecido. ¿Y a ti qué te pasa? Que no puedo tomar café cuando duermo. ¿Sabes quién le toma fotos a los peces? ¡El camarón! Don Candelario, ¿me da la contraseña de su Wi-Fi? Memín, ¿de qué me ves la cara? De chichicuilote, pero ¿eso qué tiene que ver? Uf, doctor, creo que esto es más de un riñón. ¿Ya has orinado piedras? Sí, hombre, he orinado piedras, muebles, postes, he orinado en todos lados. A ver si estudiaste, Memín, ¿por qué los flamencos levantan una pata? Bueno, profe, ¿por qué si levantan las dos se caen? Mametico, vamos a sentarnos en el piso de arriba del autobús. ¡Ay, no, Memín! Arriba es muy peligroso. ¿Y peligroso por qué? Porque el piso de arriba no tiene conductor. Mamá, me tengo que comer brócoli. Mijo, eso fue lo que hizo que tu papá creciera grande y fuerte. Y la carbisi, mamá, fue un afecto secundario. Memín, ¿cómo podemos saber cuál es la cola y cuál es la cabeza de este gusano? ¿Facilito? Hágale cosquillas. ¿Cómo que cosquillas, Memín? Sí, profe, hágale cosquillas y la punta que se ría en las cabezas. ¿Por qué tan triste, mametico? Porque se perdió mi perro, Memín. ¡Ay, qué mal! ¿Y ya pusieron los carteles de Se Busca? Sí, pero no creo que sirvan de nada. ¿Y por qué dices eso? Porque él no sabe leer. Mamertico, te dije que bañaras a la vaca. Pero, Fafi, ya la bañé. Pues bañala de nuevo, porque todavía tiene manchas. Mamertico, te comiste toda la palomita y no te acordaste de mí. Claro que me acordé, Memín. Por eso me las comí rapidito. Suegrita, le busco sus lentes. ¡Candelario, no necesito lentes para ver televisión! Pues yo creo que sí, porque esta mañana llevé a reparar el televisor. ¡Hola, Pepe! ¡Esta es tu familia! Memín, ¿cómo sabemos si un tiburón es hembra o macho? Facilito, profe, haciéndole cosquillas. Y dale con las cosquillas. A ver, explícate, Memín. Le hacemos cosquillas. Si se pone contenta, es hembra. Y si se pone contento, es macho. Mamertico, te corto la pizza en cuatro u ocho pedazos. En cuatro, por favor, que no tengo mucha hambre. Rude, ¿y por qué tienes esa cara? Porque anoche, mientras dormías, me llamaste fea. ¿Y quién dijo que estaba dormido? A ver si repasaste, Memín. ¿Quién dijo es mejor dar que recibir? Bueno, profe, tu cabecilla un boceador. ¿Por qué vegeta no come carne? Porque es vegetariano. Mira, mamá, papá está a su ámbulo. Guille, despiértate, que estás comiendo dormido. Oye, Juana, pero para la próxima despiértame después de que me como la tosta. A ver si te aprendiste los planetas, Memín. ¿Cuál sigue después de Marte? ¿Facilito, profe, miércoles? Mira, Memín, hice un cohete con los Legos. ¿Cuál cohete, mamertico? Aquí lo que hay es un reguero. Lo que pasa es que ya explotó. Joven, quisiera probarme ese bikini en la ventana. Uy, no, señora. Mejor pruéberselo en el vestidor. Mira, papá, ese puerco habla igual que tú cuando estás durmiendo. Mamertico, ¿por qué come tan rápido? Es que quiero que se me quite la hambre antes de que se acabe la comida. ¿Sabes cómo se despiden los Legos? ¡Hasta Lego! Memín, te traje un vaso de jugo. Gracias, mamertico, pero ¿y ese vaso vacío? Este era por si no tenía sed. Buenos días, mamertico, ¿cómo amaneciste? Pues amanecí acostado. Era una mujer tan fea, pero tan fea, que Facebook le bloqueaba las fotos porque pensaba que era un virus. ¿Quién me cogió mis sándwiches? Yo, Memín. ¿Algún problema? No, nada más era para saber. Papi, ¿por qué cierras un ojo para apuntar? Bueno, mijo, porque si cierro los dos, no veo nada. Aquí tiene los 15 pesos, don Candelario. Ese lado cuesta 20 pesos. Pero si el letrero dice que cuesta 15. Esos son los de una bola, Memín. Los de dos bolas cuestan 20 pesos. Bueno, pues le devuelvo una bola, porque nada más tengo 15 pesos. A ver si hiciste la tarea, Memín. ¿Cómo se dice casa en inglés? ¿Teaché? ¿Se dice house? Perfect, Memín. Ahora usa la palabra en una oración. Facilito, mi papá está houseado con mi mamá. Bien, si te digo de a pie, haz que la capital de Argentina sea Bogotá. Amén. Memín, ¿por qué le pediste a la virgen que hiciera de Bogotá la capital de Argentina? Padre, que eso fue lo que puse esta mañana en el examen. Mameto, ¿qué te pasó en la oreja? Que un tarado llamó por teléfono mientras planchaba. Pero, ¿y en la otra? ¿Qué te pasó? Que el muy desgraciado volvió a llamar. Mametico, ¿y qué tú haces frente a ese espejo con los ojos cerrados? Memín, es que quiero ver qué cara pongo cuando estoy durmiendo. Te cuento, Pepe. Ayer vomité el almuerzo. No hable de cosas asquerosas que estoy comiendo. Memín, señala al sujeto en esta oración. Dino, la reina de tinto vestida de blanco. Profe, esa oración no tiene sentido. ¿Cómo así, Memín? Bueno, porque o es vino tinto o es vino blanco. Memín, apágame el juego ese que ya vamos a cenar. Mamá, ¿qué hay de cena? Bróncoli gratinado. Pásame el otro control, mijo. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Llamarse Aladino y que su novia se llame Jazmín. Doctor, todos se ríen de mí en mi nuevo trabajo. ¿Y de qué está trabajando, mamerto? De payaso. Noticia de último minuto. Los ciudadanos dicen que el gobierno aplasta los derechos. Uy, qué suerte que yo soy suto. Esto es un escándalo, un abuso. Mire cómo me dejaron este traje. Señora, pero si el traje del niño quedó bien planchadito. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es el traje de mi marido. Memín, no te copies de la suma de María. No me estoy copiando de la suma, profe. Nada más de resultados.